Muchas gracias a la organizadora, al senador Hernán Larraín. La verdad es que primero una advertencia, la idea de esta exposición y del Power que vamos a mostrar era básicamente exponer la agenda legislativa vinculada a la transparencia y a las reformas políticas del gobierno, pero como ustedes ven, el ministro Larrule, que es mi jefe, ya lo hizo en forma muy clara y precisa. Entonces yo voy a profundizar solamente algunos de esos puntos a fin de no repetir cuestiones que él ya señaló. Lo primero, una mirada al diagnóstico que ya se ha señalado en repetidas ocasiones en este seminario, también lo dijo en este panel el profesor Alcántara, una encuesta en Chile del Consorcio para la Reforma del Estado de distintos centros de estudio, se muestra esos números, algunos de ellos voy a destacar. Por ejemplo, el 76% cree que los partidos políticos no promueven virtudes cívicas, o el 58% cree que los partidos dificultan la aprobación de leyes en el Parlamento. Y esto, que es una pregunta en torno a los partidos políticos, se extiende también al gobierno, a las autoridades y en general a toda aquella persona que ejerce autoridad. Es decir, no es una sorpresa señalar que también en Chile vivimos en un momento o en una crisis de confianza entre la ciudadanía y sus autoridades. Y ello, si miramos la identificación partidaria desde el año 90 hasta la fecha, muestra un aumento sostenido de la no identificación partidaria. Es decir, los chilenos tienden cada vez más a no identificarse con los partidos políticos. Y para ello, este gobierno, el gobierno anterior y el Congreso, por cierto, a través de este seminario, ha estado trabajando desde hace años en búsqueda de aquello que señalaba el profesor Alcántara, que es el axioma de generar confianza a través del conocimiento y, creo yo, también a través de la participación. Por ejemplo, el año 2004, una iniciativa también del senador Larraín, se publican desde el año 2004 las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado en la página web. Yo recuerdo haber estado en la sesión en donde los senadores, que normalmente votaban, ¿cierto?, a mano alzada, todos levantaban la mano, como lo hicimos nosotros hace un rato, empezaron a votar en un elemento electrónico que permitía que inmediatamente se subiera a la página web las votaciones, y eso ocurre hoy día en la Cámara de Diputados, eso ocurre hoy día en el Senado, eso ocurre hoy día en las comisiones del Congreso donde se identifican con claridad las votaciones. El año 2009, la ley de transparencia, un hito en nuestro país, y el año 2011, una ley que está en marcha, es la ley de participación en la gestión pública que el gobierno está poniendo en marcha, específicamente la Secretaría General de Gobierno. Para que vean ustedes algunos datos, cómo marca, cómo cambia la tendencia, la aprobación de la ley de transparencia en el índice de percepción de corrupción, de transparencia internacional, el año 2009, que es el año, como digo, de este hito, Chile inmediatamente modifica, cambia, aumenta su nivel de transparencia, entre más alto es mejor, por cierto, y así estamos trabajando para que ese índice crezca aún más. Desde el gobierno, como ya señaló el Ministro Larrule, desde un principio se intentó avanzar con sentido de urgencia en la agenda de transparencia a través de medidas de gestión, no sólo a través de leyes, y posteriormente en el tiempo hemos ido avanzando a través de proyectos de ley y leyes. Yo este salón plenario no lo había estado, puesto que, como ustedes saben, el Congreso se suele reunir en Santiago, pero me llamó la atención que en esta mesa, a ese lado dice Lex y a este lado dice Pax. Por lo tanto, creo yo que la ley es una forma de alcanzar la paz y es una forma de alcanzar la confianza y en ese sentido el gobierno tiene una robusta agenda legislativa a fin de fortalecer la transparencia y también fortalecer la participación. Una mirada rápida de ellos para luego detenerme sólo en algunos que creo puede ser interesante conversar más en profundidad. Los primeros, los proyectos ya aprobados, hay una reforma constitucional que adelantó la fecha de elecciones en Chile, al igual que en Uruguay, también tenemos segunda vuelta, pero esa segunda vuelta se desarrollaba normalmente en el mes de enero, mes en donde muchos chilenos toman vacaciones, salen a las hermosas playas de nuestro país o simplemente visitan otros lugares del sur o del norte. Y en consecuencia, parecía razonable para fomentar la participación y más todavía en un contexto de voto voluntario, llevar las elecciones a los meses en donde los chilenos están normalmente trabajando, como es noviembre y diciembre. Otro proyecto ya aprobado y que va a aumentar sustancialmente la participación es la inscripción automática, que también permite poner en marcha el voto voluntario. A su vez, proyectos en trámites, ya los mencionó el ministro Arrullé, las primarias, los plebiscitos comunales, yo suelo mencionar en los plebiscitos comunales, hay dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que hoy día, en materia de plebiscitos comunales en Chile, están prohibidos los plebiscitos comunales el mismo día de una elección. Y así, por ejemplo, si es que los chilenos concurren a votar por parlamentarios o por presidentes, no pueden en ese mismo acto participar en un plebiscito comunal o en una consulta comunal. Pues bien, el proyecto que está en el Congreso y que ya aprobó el Senado elimina esa restricción y permite que, dado que la ciudadanía concurra a votar por ciertas cuestiones nacionales, sean elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales, puedan también en ese mismo acto votar por una decisión comunal. Y a su vez también disminuye restricciones. Hoy día en Chile, antes de las elecciones, bastantes horas antes de las elecciones, cierran las botellerías, cierran los supermercados, cierran los bares, los pubs, por lo tanto, los jóvenes no podemos, y no solo los jóvenes, sino que cualquier persona, por cierto, no puede participar en ese tipo de actividades tan legítimas. Pues bien, con esta ley de plebiscitos comunales, lo que pasaba era que si había un plebiscito en una comuna, esa comuna tenía que someterse a todas esas restricciones y la comuna de al lado, por cierto, no lo tenía. En consecuencia, de esa forma, el proyecto de ley también aprobado por el Senado elimina esas restricciones e intenta bajar las barreras para organizar este tipo de plebiscitos. El proyecto de ley, en tercer lugar, de probidad en la función pública, de ello me voy a referir más adelante, una moción que modifica la ley de transparencia y que el gobierno está junto con el Consejo para la Transparencia, haciendo indicaciones a fin de perfeccionarla, la elección directa de los consejeros regionales y proyectos en estudio que, como anunció el Ministro Larrulea, ingresarán prontamente a la ley del lobby y la reforma a los partidos políticos. Toda esta agenda legislativa que creo es robusta, tiene básicamente un sentido y ese sentido es incrementar la confianza en nuestras instituciones y contribuir de esa forma a consolidarlas y fortalecerlas, porque la democracia se funda, que es un eje prioritario para el gobierno, se funda también sobre la base de las confianzas en las instituciones, entre las personas. Y para eso queremos hacer más participativa y más transparente nuestra democracia y nuestra participación. Y para ello, para mostrarles lo que podría ser una proyección de la participación ciudadana en actos eleccionarios, si es que estos proyectos son aprobados, como creo yo va a ocurrir, les muestro este gráfico, o estas barras. Si ustedes miran las cantidades de elecciones en las que los ciudadanos participamos o participaron entre 1989 y el 2009, son 24. En cambio, si es que se aprueban los proyectos como las primales, como la elección de cores, etc., entre el 2012 y el 2032, ese número crece sustancialmente a 54. Es decir, va a haber más participación si es que la agenda del gobierno se concreta, como espero que ocurra, y como está avanzando en el Congreso. Más votaciones, etc. Brevemente, referirme a algunos de estos proyectos de ley. El primero es el proyecto de ley sobre la probabilidad en la función pública. Ya lo mencionó el ministro Larrulega. Básicamente, lo que hace es regular dos materias. La primera es la declaración de patrimonio e intereses. Hay ahí una primera rendición de cuenta, escrutinio para las autoridades, y se aumenta en forma considerable aquello que se debe declarar. También, de un modo novedoso, se agregan a la ley personas que trabajan en la administración pública como ciertos funcionarios honorarios, que, para quienes no conocen la terminología, son personas que no están en la planta de la administración, sino que son más bien que trabajan transitoriamente en la administración pública y que también van a tener que hacer eventualmente una declaración de patrimonio e intereses. Y así ocurre lo mismo con la actualización que de ella debe hacerse, que hoy en Chile es simplemente al terminar las funciones y también nosotros estamos incorporando la posibilidad de actualizarla cuando ocurra un hecho relevante. Respecto a lo que se debe declarar, hay una serie de nuevas materias que se deben declarar para así, con total transparencia, mostrar aquello que los intereses de las autoridades y de los servidores públicos y eso permitirá, como señala la OECD, con total claridad, que esta sea la mejor forma de escrutinio y fiscalización de las autoridades. No voy a detenerme en cada uno de esos casos puesto que el tiempo apremia, pero lo cierto es que estamos creciendo en aquello que debe declararse a fin de que, si es que hay conflictos de interés, sea la propia ciudadanía quien lo determine y quien pueda conocer con total transparencia estas materias. En materia de responsabilidad y sanciones también se modifica la regulación, así como las autoridades obligadas a declarar que también se aumentan, no sólo para las autoridades que son parte del Poder Ejecutivo, sino que también de otros poderes. En el mismo proyecto de ley que avanza, como se ha señalado, con un amplio acuerdo en el Congreso, se crea y se introduce por primera vez el mandato de administración de valores, es decir, que ciertas autoridades, ahí enumeradas, el presidente, los parlamentarios, los ministros, el subsecretario, los jefes de servicio, los intendentes, gobernadores, consejeros regionales y alcaldes, en ciertas circunstancias tienen que entregar la administración de sus valores a un tercero y generando una muralla china entre esa administración de los valores y la ejercicio de la función pública. Y en otras circunstancias excepcionales, como lo mandata la Constitución, desde una reforma constitucional del 2009, también están obligados a enajenar ciertos activos que pueden contribuir a causar un conflicto de interés. Esta regulación es sin duda, o va a ser sin duda, un paso profundo en la transparencia y principalmente en la confianza, creo yo, de los ciudadanos en el ejercicio del poder por parte de sus autoridades. Posteriormente, señalar el trabajo que estamos haciendo y que con este seminario, por cierto, va a tener que ser actualizado a los estándares que aquí se han planteado en materia del lobby. El gobierno tiene proyectado avanzar en la agenda, en la discusión en torno al lobby, recogiendo lo que ya se ha discutido en el Congreso, pero fortaleciendo principalmente la transparencia de esta actividad que se realiza por diferentes grupos de interés y personas naturales a través, tal vez, del mecanismo más importante, de nuevo, que es la transparencia. ¿Y la transparencia de qué? De la agenda de la autoridad, de ciertas autoridades, por cierto, para que de esa forma se conozca no sólo las reuniones con aquellos que se denominan lobbyistas, sino que también con aquellos que ejercen funciones o hacen gestiones de interés privado a fin de que la ciudadanía conozca, las conozca, y sin ánimo de prohibirlas y de alejar completamente a la autoridad de los intereses de las personas, sino que simplemente demostrarlas y transparentarlas. En la misma línea, la reforma a la ley de partidos políticos, el gobierno está estudiando un proyecto de ley que evidentemente también va a tener que tomar una serie de los elementos que aquí han sido aportados, con algunos ejes principales. El primero es una orgánica mínima, es decir, que cada partido tenga al menos ciertas instituciones y entregarle alto grado de autonomía para que los partidos se organicen libremente dentro de esas instituciones. Por cierto, todo partido tiene que tener un Consejo General, una Asamblea General, tiene que tener una directiva, un Tribunal Supremo y alguna forma de representación regional. Pero el modo como más allá de esas instituciones se va organizando el partido lo dejamos a la autonomía de ese cuerpo intermedio. También fortalecer la participación de los afiliados buscando garantizar ciertos derechos de los militantes a participar en las elecciones de algunas autoridades y a intervenir en ciertas decisiones, todo ello de la mano de las primarias que hoy día se están discutiendo en el Congreso. En la misma línea, mayor transparencia y publicidad de información de los partidos políticos, exigirles ciertas normas de transparencia activa y eventualmente ciertas normas de transparencia pasiva en favor de sus militantes. Asimismo, y en la misma línea, fortalecer los derechos de los militantes y establecer un debido proceso y también una segunda instancia respecto de ciertas materias o decisiones de los órganos internos para que la institucionalidad interna de los partidos no sea cooptada, sino que haya un debido proceso y un respeto a los derechos de los militantes. Y finalmente también la fiscalización de los partidos políticos fortaleciendo el rol del servicio electoral y del tribunal calificador de elecciones. A esto, lobby, partidos políticos, providad en la función pública, declaración de patrimonio e intereses, se suma a lo que ya hemos hablado de inscripción automática y voto voluntario y que en aras del tiempo no me voy a detener, pero simplemente destacar que hoy o mañana los ciudadanos van a participar en las elecciones ya no por mandato de la ley, sino que por un deber cívico, por un casi mandato moral, por una virtud cívica que está tras esa participación y creemos que eso también contribuye a fortalecer la confianza en la política y en los políticos. Lo mismo en las elecciones primarias donde los ciudadanos participan desde el inicio en la designación de los candidatos y otros proyectos de ley a los que ya me he referido. Con esta agenda, en consecuencia, que toma los proyectos de ley, aspiramos a que en el corto plazo la confianza en las instituciones, es decir, la PACS, se fortalezca. Muchas gracias. Muy bien.